Ahora tiene la carrera del empate a 180 pies de la registradora Rodney con su primer pichón por el plato. Juárez saca batazo al jardín central, se queda con ella de manera sensacional el jardinero y va a venir el doble play. Marco Río de bases de Ibarra arrancó el contacto cuando había solo un out. Creo que Walter pensó que había dos outs y por eso corre y se acaba el juego. Los toros de Tijuana con un atrapadón por parte de Junior Lake van a regresar esta serie al Estadio Chevron. Vea usted la repetición, la tabla de Juárez. El mejor contacto de Juárez termina en un batazo para doble play con un atrapadón de Junior Lake. Ahí está el atrapadón de Junior Lake, estamos mencionando el tiro a la segunda y está cayendo la doble batanza. Si pica, se acaba la temporada. Así es, se la jugó y ahí está Junior Lake, que sabía que había hecho la atrapada del juego. Esa atrapada vale el regreso.